Música ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás conscientes? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿La nuestra sonidad? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Y amito, mi corazón Y no distingo El lleno de friso Hasta el ciclo, soy siempre más temprano Y me enfocaba en los excesos No puedes irnos, no puedes irnos Hoy en la tuya pared es calor frío Solo con el miedo, solo quiero inhalar una vez más No, ¿entiendes? No, esto es malo Soy un extraño, solo quiero inhalar una vez más ¡No, esto es malo! Otra vez Quieres estar con Ciebie Otra vez Otra vez Otra vez